hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora les traigo mi colección completa parte 3 si amigos me tardé mucho porque la parte 2 no fue tan apoyada como la parte 1 y el día ahora les traigo este vídeo pero que lo apoyan porque se agradece un montón y les quiero mostrar esta colección de estas camisas de fútbol de esta parte 3 que espero que les guste así que comencemos con el vídeo la primera que les voy a estar mostrando en este vídeo es la del bolchester city temporada 2010 y 2011 cuando estaba la vivía el con agüero y otros jugadores no sé si se van a recordar que son fans del manchester city de esa época se van a recordar y muchos la siguiente del real maría temporada 14 y 15 la última temporada de ancelotti y la tenemos no sé a quién les hace recordar esta camisa aquí la tenemos con cristiano ronaldo y se ve a mí me recuerda al chicharito a antony cross y a james la siguiente que les voy a estar mostrando es la tercera equipación de la temporada 14-15 del ínter me encantó esta parte de la serie a tenemos el número el 7 y pusieron el escudo de la premio pero son detalles que a veces no lo hacen en las camisas y me gusta esto del cuello que le da un toque muy único a estas camisas de fútbol así que seguimos con el siguiente la siguiente es del arsenal que aquí la tenemos tanto y alexis sánchez y también a otros jugadores como metzú opción tenemos su escudo su logo que está sublimado bordado no sé se ve como que fuera así y así es como es la camisa del arsenal de esta temporada y la última que les voy a estar mostrando es la de argentina brasil 2014 y aquí lo tenemos su campeón de esa copa del mundo que fue la final con alemania y argentina y aquí está yo en el tres meses aquí dice argentina estos detalles también chivo patrocinador adidas y espero que les guste esta camisa argentina que la verdad que me gustó la del 2018 también son de mis favoritas bueno amigos y esa ha sido mi colección de camisetas de fútbol parte 3 espero que les haya gustado les ha encantado a que les sube la parte 4 y no olviden dejar su apoyo porque esa es un montón así que amigos y nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo chao hasta la próxima